Hola, mi nombre es Miriam Aurora y en el domingo de hoy os voy a narrar un cuento maravilloso. Se llama Rainbow Magic, el arcoiris mágico. 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 Temprano en la mañana los ciervos y sus cervatillos salían al bosque y comían la hierba del prado. A veces Ani podía acercarse bastante a un cervatillo, pero el perrito ozo salía corriendo y ladraba al ciervo grande. Un día no huirás, le dijo Ani. Pero el perrito ozo solo se rió. Cuando el clima se volvió frío, las articulaciones de las rodillas de Gran Tíbet se endurecieron y sus codos crujían. Y todo lo que podía doler, comenzó a doler. Entonces Gran Tíbet suspiraba y decía con tristeza. ¡Me estoy haciendo vieja! Y pronto vendrá mi recompensa celestial. Pero ¿quién cuidará de ti cuando haya ido a la gloria? Ani y el perrito Boto no estaban realmente preocupados porque pensaban que la abuelita seguiría siendo abuela para siempre. Construyeron casas con hojas secas y barcos de hojas y navegaron en aguas tranquilas. En la piscina vivía un pez muy grande y si se quedaban quietos, se levantaba para mirarlos. Pero Boto siempre ladraba y con un chapoteo el pez huía. En los días lluviosos, Ani a veces veía un arco iris tan cerca que le gritaba a su abuela. ¡Debo correr a ver si puedo encontrar la vasija de oro de las hadas al final del arco iris! La abuela decía, ¡Mantente alejada de los arco iris, Ani! Son cosas muy divertidas, pero puedes quedar atrapada bajo los arco iris y no volver nunca jamás a casa. Un día cuando Ani y el perrito Boto estaban jugando en Fem Forest, empezó a llover. Se arrastraron hacia un árbol hueco. Pronto el sol volvió a brillar y de repente un gran y hermoso arco iris surgió del cielo y tocó el suelo cubierto de musgo frente a ellos. Se quedaron mirando asombrados. Justo dentro del arco iris había una vasija llena de oro. ¡Oh! Gritó Ani. ¡Qué bonito regalo para llevarle a la abuela! Se olvidó por completo de la advertencia del gran Tíbet. Y ella y Little Dog Boto corrieron a recoger la vasija de oro. Sucedió algo muy extraño. Se hicieron cada vez más pequeñitos y se transformaron en dos pequeñas hadas. Tanto Ani como Little Dog Boto ahora tenían alas y eran tan pequeños que las briznas de hiervan. Eran tan altas para ellos como los árboles. ¡Oh, Boto! Gritó Ani. ¿Cómo encontraremos el camino a casa con la abuela para contarle lo que nos ha sucedido? Se sentó debajo de una seta y comenzó a llorar. El perrito bozo intentó consolarla. Y volar con sus nuevas alas. Pero en lugar de eso, se cayó cabeza abajo. Ani no pudo evitar reírse. No podremos volar a casa hasta que hayamos tenido algo de práctica, dijo. ¡Ven, bozo! Tenemos que practicar. La vasija de oro, que había parecido tan grande a través del arco iris, ahora era muy pequeñita. Caminaron y caminaron hasta que encontraron una familia de ciervos. Para las dos hadas, los ciervos eran tan grandes como montañas. El ciervo más grande del mundo. El perrito bozo salió corriendo y les ladró como siempre. El batillo más pequeño asustó a bozo. Así que se escondió detrás de Ani. Entonces Ani lo puso en su bolsa del almuerzo y se pusieron en marcha. ¡Debemos volver a casa pronto! ¡Y por otro camino! Troy llegó a un estanque profundo. Y Ani dijo, ¡Ese es el pez que solíamos observar! ¡Parece lo suficientemente grande! ¡Como para comerlos ahora! ¡Como cruzaremos! En ese momento, una rana salió de su casa, cubierta de musgo debajo de la orilla, y se ofreció a transportarlos a través del agua. ¡Qué bonito barco! Le dijo Ani a Bozo. Me recuerda algo. Creo que es uno de los barcos que hicimos cuando jugábamos aquí. Ahora sabemos qué fue de ellos. ¡Las ranas se las llevaron! Cuando llegaron a la otra orilla, ella le dio las gracias a la rana, y le dio una galleta de su bolsa de almuerzo. ¡Esto es para ti, ranita! ¡Te lo mereces! El sol se puso y el bosque se llenó de sombras. Ani y el perrito Bozo comenzaron a asustarse. De repente, una familia de ratones llegó corriendo por el camino, asustando a Bozo. Pero los ratones fueron amigables y advirtieron a las dos nuevas hadas que el gran gato Montés estaba cazando y andaba por ahí cerca. ¡Date prisa, Ani, que ya viene! Pero Ani y el perrito Bozo se quedaron con los ratones durante la cena y comieron juntos un pastel de saltamontes y mosquitos tostados. Ani partió algunas galletas para dársela a los ratoncitos. Luego, se fueron todos a dormir juntos, acurrucados, pequeños y calentitos en una cama mullida. Cuando salió la luna, los ratones salieron corriendo a bailar a la luz de la luna. Pero Ani y el perrito Bozo no se despertaron hasta el amanecer. A la mañana siguiente, emprendieron el largo camino de regreso a casa, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que estaban bastante perdidos. El sol se hizo cada vez más caliente y el suelo se volvió cada vez más húmedo. Ani estaba admirada por las hermosas flores que le rodeaban y el perrito Bozo chapoteaba en los estanques. Cuando de repente, quedó atrapado rápidamente en una hoja pegajosa. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No podía liberarse. Por suerte, el señor Pricles llegó resoplando y resoplando. Ani estaba muy asustada, pero el señor Pricles miró al pobre perrito Bozo y se rió. Luego, lo desenterró con su larga nariz y se fue riendo y resoplando por la pista. ¡Cuántos peligros cuando eres tan chiquitito! suspiró Ani. Si pudiéramos volar. Un pájaro azul voló junto a ellos y Ani le preguntó. Por favor, ¿podrías mostrarnos cómo se puede volar? El pájaro dijo que no sabía cómo enseñar a volar a las hadas, pero dijo que podían venir y pasar la noche con su familia. Entonces Ani y el perrito Bozo regresaron a su casa al nido del pájaro azul y tomaron una taza de té. Comieron pasteles de polilla y galletas de hormigas. Bebieron un té riquísimo en tazas de flores. Ani partió lo último de sus galletas y se las dio y se las dio a los pajaritos. Luego todos se sentaron en una ramita de rosa silvestre y cantaron canciones hasta que llegó la hora de acostarse. Al día siguiente el pájaro azul dijo que había encontrado a un viejo y sabio señor patas largas que sabía casi de todo. Llevó a Ani y a Bozo hasta el señor Longlegs quien los miró pensativamente cuando escuchó su historia. Creo que será mejor que conozcas al rey de las hadas a Quim y a todas las demás hadas. Ani y Bozo se sintieron tan felices de saber que había otras personitas como ellos. Agradecieron al pájaro azul y al viejo pájaro sabio y corrió hacia la cascada que brillaba entre los árboles. Pero de repente ese malvado gato montés se abalanzó sobre el perrito Bozo y estaba a punto de comérselo cuando escuchó Detén eso de inmediato ordenó una voz. Baja a esa hada. Era el rey de las hadas. El gato malhumorado dejó al perrito Bozo y se escabulló. Luego el rey Fawí los llevó a la corte de las hadas donde conoció a la reina de las hadas. Estaban reunidos todos aquellos que habían pasado bajo el arco iris en un momento u otro. El rey estuvo explicando que debido a que Ani y Bozo no habían escuchado las advertencias de Gran Tíbet ahora serían hadas para siempre. Deben aprender a ser buenas hadas como los demás. Luego todas las hadas elfos duendes y cosas divertidas se acercaron a saludarlos. Ani y Bozo recibieron lecciones de vuelo con un nuevo amigo Fanny Thin Beatle. Nora Conejo les enseñó qué era bueno y qué no era bueno. Muchas cositas útiles como por ejemplo dónde encontrar miel y cómo hacer galletas con semillas de flores. Un viejo gnomo le enseñó a las nuevas hadas cómo construir una casa de árbol y Ani y Little Dog Bozo pronto construyeron una hermosa casita. Era bien bonita. Fanny Thin Beatle no pasó su prueba de construcción de viviendas cuando su casa se derrumbó. Entonces Ani y Perrito Bozo le dijeron al pequeño pajarito que fueran a su casa porque sentían mucha lástima de él. La última vez Ani le preguntó al rey de las hadas si podían visitar a Gran Tíbet. El rey y Queen querían ver el jardín de rosas del Gran Tíbet así que toda la corte se abrió paso a través del bosque de Femme hasta llegar a la antigua casa de la anciana. La abuela estaba sentada en el crepúsculo sintiéndose muy triste. Había perdido toda esperanza de volver a ver a Ani y al perrito Bozo pero de repente miró hacia arriba y vio a una pequeña Ani y a un pequeño Bozo con alas que se posó sobre la barandilla de su terraza. Detrás de ellos todas las hadas bajaron revoloteando para hacer un picnic en el jardín de su casa que estaba lleno de rosas rojas. Mira abuela gritó Ani después de todo estamos a salvo pero tenemos que ser hadas por los siglos de los siglos. Estamos muy felices de serlo y te hemos traído un regalo la vasija de oro que encontramos bajo el arco iris. Así que Ani y el perrito Bozo y su amigo Funny Thing Beetle vivieron con las hadas para siempre y por siempre pero a menudo venían a hablar con la abuela mientras la corte de las hadas hacía un picnic en su jardín de rosas. Gran Tive dejó de preocuparse por quién cuidaría de Ani y del perrito Bozo después de que ella se hubiera ido a la gloria porque sabía que ahora podrían cuidar de sí mismos.